Con el sello y la firma Oiga señor chofer, no me llevará el carro, que vamos para Rosa Vieja Este carro no camina, que me traigan mi mundo y llébrale Tengo mi carrito listo, barra y me parroja bien No se rima el rima del amor No se rima el rima del amor No se rima el rima del amor Es rima el rima del amor Este es el ritmo que me da calor Cuando lo bailo me siento emocionado Este es el ritmo, el ritmo del amor Porque lo bailan los enamorados Este es el ritmo, el ritmo del amor Rosa, negra, lima, 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 lima Bonito se baila Es rima el rima del amor Es rima el rima del amor A tu hermana ya le dicen Le dicen las resbalosas Si usted sigue rascando, te dirán la rasquiñosa Qué bonita esa muchacha, qué bonita es esa niña Pero lo que no me agrada es tu maldita rasquiña Raca, 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 raca Raca, 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 raca Raca, 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 raca Raca, 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 raca A la raca, 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 raca Raca, 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 raca Te dicen la dictadora, todita la muchachada Te dicen la dictadora, todita la muchachada Tú mandas a toda hora, que todo baila en charanga Tú mandas a toda hora, que todo baila en charanga Que suene la tumbadora Ordena la dictadora, que tú bailes con tu novia Ordena la dictadora, que bailen a toda hora Ordena la dictadora, que tú bailes con tu novia Ordena la dictadora No bailará, no bailará, no bailará Mayito la bailará No bailará, no bailará No bailará, Mayito la bailará Mi mamallito, mi bella reinita Para que baile te voy a cantar Desde mi jardín, tú eres la florecita Coca, 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 lo dice que la firma No lo dice Una noche no membrina, se murió María Durango En la rueda del pandango, murió esa gran bailarina Le gustaba la parranda Por rocumbias y fandangos Se murió María Durango La reina de la cumbiamba Se murió María Durango La reina de la cumbiamba En mi pueblo la lloraron Se murió María Durango Los tambores se callaron